¡Hey! Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de... ¡Crapalán! Vamos a continuar donde lo habíamos dejado Y... Acá estamos Con nuestros cuatro amigos Que seguramente se van a ir Por el portal Y así nos fue todo el iron que juntamos Hola ¿Qué hace en mi cama? Ay, cada vez que lo veo Ok, vamos para abajo ¿Tenemos algo de hierro? ¡Nada de hierro! ¿Tanto hierro gastamos? ¿Algo quedó acá de hierro? No, 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 no Ok 8 hierro, 9, vamos 10 Ok, un poquito de oro Nada Ok, vamos a necesitar Más de esto Porque Esto no alcanza Para nada Vamos rápido A buscar un poquito de hierro Nos subimos acá Nos vamos ¡Más quitas! Bajamos ¿Qué pasa, vaquitas? ¿Qué pasa? Vamos por acá Tenemos 22 chuletas Podemos ir, volver Tenemos dos picos que veo Así que no hay problema Vamos por hierro Igualmente el hierro se consigue rápido Así que no me hago mucho problema Vamos a ir por algún lado Donde nunca fuimos Vamos por acá Ay, menos mal que en esta versión Si puedo correr rápido con el botón Vamos Vaquitas 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 La verdad que Vamos con todo acá Vaquitas 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 Dios mío Esto En dos segundos Tenemos 42 Ok, caballito Hola Bueno, nos llevamos flechas Burros No tenemos burros Podríamos llevarnos burros, ¿no? No trajimos, ¿no? No Bueno No pasa nada ¿Por qué tengo 14 diamantes encima? ¿Por qué no guardaste las cosas? Es verdad Es verdad No guardé las cosas Mea culpa Vamos para allá De paso Investigamos un poquito Por acá nunca estuve Igualmente Capaz que es todo igual No sé No lo sé Ya lo veremos Vaquita Vaquita Ya que está Porque lo cocina De paso Y ya tenemos 50 bifes cocidos Que nos van a servir Para El resto De la temporada Eso Vamos por acá Eso Si no, como va Rapidísimo Conejito Le pifío al conejo, ¿no? Un poquito más Y me lo cargo el conejo Tuturururum Como va rapidísimo esto La verdad Se puede ir rápido Por cualquier lado A ver A ver Sí ¿Qué me dio eso? Cordero Cocado Cocado Miráos No sabía Que daban Cordero Cocado Vamos El pueblo A ver ¿Qué, qué, qué Quedaban en el pueblo? Algo bueno Uh Me quemó Me quemó Me quemó este Cordero Cocido Mirá vos Habrá sido En la última versión Eso I don't know Venimos por acá Necesitamos Zanahorias Para cuando volvamos Le damos de comer Ahí está Los chanchitos Papas, ¿no? Deja de molestar Porque No 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 me convence Alguien da algo bueno Ay, ay Va Vámonos Chuchurururum Bueno A buscar una cueva A ver Por acá tenemos cueva Eh, eh, eh Venía nano Venía, ajá Ahora querés Escapar No hay cueva Ahí, no Por acá No Tiene una cueva Natural Uh Ok Hola Osa Ok Ok Vamos por acá Tuturururum ¿Qué es eso? ¿Eh? Una araña Que no se había hecho Una araña invisible Oh Oh Chao Vos también Chao Ok Vamos a cruzar Hasta allá Hasta allá Hasta allá Hasta allá No tenemos barquito No tenemos barquito Vamos Dije vamos Chuchururururum Vamos Que necesitamos Una cueva natural Guarda con el creeper Que lo veo de acá Es chiquito ese, ¿no? Que se yo Hay como creeper más chiquitos Chao Bueno Me cansé Vamos a hacer un agujero No, vamos para allá A ver Vamos a seguir investigando Un poquito más Vamos por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Vamos Ah, no podemos correr más Comemos Vamos Esta espada es la clave Eh Chuchurururum Ok Todo este lugar es nuevo Eh Se debe estar prendiendo Ah 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 Acá encontramos lo que queríamos Vamos Hola Hola Necesitamos esto Necesitamos esto Esto también Vamos Agarramos todo esto Ah No tenemos más lugar Sacamos esto Ah No traje No te puedo creer Ok Vamos a buscar madera No te puedo creer ¿Cómo subimos? Ya venía Pero confiadísimo Rapidísimo Bien Necesitamos madera A ver Justo Tenemos A ver A ver A ver Esto afuera Esto afuera Esto afuera Esto afuera Un huevo Esto afuera Y Esto afuera ¿Listo? Vamos A ver A ver A ver A ver Ok Sacamos maderita Maderita por acá Maderita Maderita Vamos 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 ¿Tenemos carbón? No No te puedo creer No tenemos carbón No tenemos carbón No tenemos carbón No tenemos carbón Listo Listo Vamos Ok ¿Cuánto me queda? ¿Uno más? Uno más Ok Y Necesitamos A ver ¿Tenemos algo? ¿Qué tenemos? No tenemos nada No somos nada Venimos acá Palitos 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 Piedra Ok Una por acá Tiramos Todo eso Ahí estamos Y Tiramos esto Vamos Vamos Necesitamos lugar Tiramos esto Esto Lo tiramos Porque me parece Que estoy siempre agarrando Ok No podemos comer Agarramos todo eso Acá ya está Era el único árbol Que había Vamos por acá Vamos Rápido Sacamos esto Ahí estamos Y ¿Dónde dejamos las cosas? Ahí Vamos 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 Ok Ponemos Esto acá Esto por acá Eso Allí Ahí Necesitamos más madera Más madera Más madera Listo Un poquito más de madera A ver Ahí arriba Ahí arriba Acá vamos Agarramos esto Agarramos esto Agarramos un poquito más Ya con esto Creo que Es suficiente Bueno Uno más Ok Ahí estamos Corremos No No ¿Dónde está la madera? Ahí está la madera ¿Dónde está la madera? Acá está la madera Tenemos madera Sacamos esto Bueno Bueno Y tenemos Sacamos eso Ok Tenemos 12 12 ¿Cuánto me da con 12? 48 Listo Con 48 Estamos hechos Esto por acá Y vamos a tirar toda la porquería acá Y vamos a tirar toda la porquería acá Genial Tiramos Esto lo tiramos Esto lo tiramos La pólvora la tiramos Esto lo tiramos Chao Esto lo dejamos Lo dejamos Lo dejamos Lo dejamos Lo dejamos ¿Estamos? Estamos Vamos No tenemos mucho inventario Pero igualmente tampoco vamos a A minear tanto ¿No? Vamos por acá ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba la cueva? ¿Dónde estaba la cueva? Eh Acá está Ok Ok Vamos por acá Listo Acá tenemos un poquito de carbón Vamos Bien Necesitamos hierro A ver Esto va a ser A buscar hierro Nomás A buscar hierrito Acá no hay nada Ok De este lado no hay nada Y del otro Decime Ok Hay hierro Pero Es muy chico Esto Agarramos hierro Agarramos hierro De acá Listo Y Vamos a bajar Vamos Yo sabía que te escuchaba En algún lado Ponemos Lucecita Genial Agarramos hierro Vamos Te estoy escuchando venir ¿Dónde está? Ok Sacamos esto Sacamos esto Vamos Un poquito de hierro Por acá Vamos que Se nos ha sacado el capítulo Hay que hacerlo rápido Esto Vamos Uno por acá Uno por acá Chao Esto Esto significa ir rápido A ver A ver A ver Vamos A poner un poquito De luz por acá Ok 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 Hierro 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 Hay un par de bichos Acá Luz Comemos Bien Vamos Hierro Vamos Vamos bien Vamos bien Vamos bien Un poquito de luz Por acá Luz por acá Acá tenemos hierro Ni hecho a propósito La verdad que Conseguimos Más hierro Que hierro Ok Llemos Todo 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 ¿Qué hay por acá? Te pongo una calabaza Ahí Mira Ok Esperamos un poquito Y Listo Hierro Había uno de hierro Nada más Ahí Ok Volvemos Subimos Vamos Ok Acá tenemos más A ver Ok Acá ya no hay más nada Y para este lado Me auto quemé Chau Sacamos Hierro Ok Listo Luz Que se haga la luz No más Tenemos hierro acá Subimos Subimos Fuuu Eh Ok No veo nada Ok Y ese Y ese ¿Cómo llego ahí? Ok Subimos Uy no te puedo creer ¿Eh? ¿De dónde saliste? ¿De dónde saliste? Vamos Vamos para acá Ok 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 Uy Menos mal que no seguí Ya me parecía mucha tierra Ahí estamos Listo Nos vamos Nos vamos para casita Nos vamos para casa A ver Esto no lo necesito No lo necesito No lo necesito Ya no te necesito Vamos Vamos para casa Antes que se haga de noche Comemos Vamos 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 Hoy hicimos Mina Pero Rapidísimo Super Mina Hay que miñar Así ¿Eh? Subimos Vamos Vamos Endermans Necesito Endermans Bien Ok ¿Dónde? 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 Ahí Vámonos 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 Vamos a ver Si encontramos Algún Endermans Más Ahora Ahora Necesito Las Perlas Endermans Basta. OSA! OSA! Opa! Cada vez más agresivos están estos, eh? Chao. Agarramos todo esto y nos vamos. Nivel 40. Ningún Enderman más. Y a vos también. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? Lava. Chao, la lava. Vamos por acá arriba. Hop, hop, hop. Vamos. Y... estoy medio perdido. ¿Por dónde tenemos que ir? ¿Se puede cruzar? Subimos. Comemos. Vamos, vamos que llegamos a casa. Chuchu chuchu. Chuchu chuchu. Chuchu chuchu. Chuchu chuchu. Chuchu chuchu. Vamos por acá. Nivel 41, eh. ¿Qué pasó? ¿Explotó? ¿Qué es eso? Esto lo hice yo, ¿no? Ok. Vamos bien, vamos bien. Vaquita. Vamos. Vamos, vamos. Vamos que ya llegamos. Vamos por allá. Hay un Enderman. Vamos. ¿Me vas a ver? ¿Dónde estás? Ahí estás, mira. Prendido fuego se te ve más fácil. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¿Dónde se fue? Ahí. ¿Dónde está? Bueno. Vamos. Que por ahí murió prendido fuego y... Pfff. Anda a encontrarlo. Vamos por acá. Chuchu chuchu. Chuchu chuchu. Chuchu chuchu. Chuchu chuchu. Chuchu chuchu. Vamos. Comemos. Vámonos. Vámonos. Chuchu chuchu. Vámonos. Bueno. La idea que tenía de buscar el Iron. Es para hacer por fin el yunque. Así que. Vamos. Hacer el yunque. Vamos a hacer el yunque. Que llegamos. Llegamos bien. Llegamos bien con los tiempos. Y para hacer el yunque. Necesitamos. Primero calentar el Iron. ¿No? Perdón eh. Vamos a sacar esto ahí. Un ratito. Y. Vamos a poner. Un poco acá. Un poco acá. Un poco ahí. Un poco ahí. Ok. Ponemos un poco acá. Tu, 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 tu. Ok. Tu, 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 tu. Guardamos esto. Ok. Ok. Ahí estamos. La perla de Ender. Tenemos siete. Hmm. Podríamos ir a visitar al dragón. Pero. Antes voy a ir a buscar las cabezas de Wither. Que no se. Jeje. Que tan complicado. Hmm. Guardamos esto por acá. Esto por acá. Hmm. Un, cordero. Chu-chu-chu-chu-chu-chuu. Chu-chu-chuu. Los ojitos. Ahí. Hmm. Esto acá. Esto acá. Esto acá. Chu-chu-chu-chuu-chuu. Okay. O.k-okay. Guardamos esto ahí. Ponemos esto ahí. por ahí, esto por ahí, esto por ahí, y esto por ahí, agarramos hierro, 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 bueno con la broma lo hicimos rápido, y vamos a hacer, ok necesitamos 1, 2, 3 de éstos, listo ya tenemos, entonces para hacer el yunque es bloque, 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 y si no me confundo, así, agarramos el yunque, y ya tenemos yunque, a ver, y el yunque lo vamos a poner, esto está todo completo, el yunque lo vamos a poner acá, miniatura con yunque, miniatura con yunque, miniatura con yunque, costó pero conseguimos el yunque, ok, cuánto necesito, a ver, a ver, igualmente podemos encantar libros, y para hacer libros necesitamos era papel, papel, papel y cuero me parece, no le dejamos papel, no le dejamos papel, ok, si no tenemos papel, para hacer papel se necesitaba, cañas de azúcar, ufff, que mal que estoy, que mal que estoy, un segundo, un segundo de lo busco, igualmente no vamos a hacer llegar, no, ok, no importa, lo vamos a hacer, espérenme, lo vamos a hacer, eh, papel, crafteo, ok, buscamos, ok, eh, ok, listo, si, era con cañas de azúcar, entonces ponemos, agarramos unas cuantas, listo, por si las dudas ponemos unas cuantas más, y ahora sí, para hacer los libros se necesita, papel, papel, papel y cuero, ¿tenemos cuero? ¿y dónde está el cuero? ¿el cuero? ok, bueno, lo vamos a hacer en el próximo capítulo, entonces, espero que les haya gustado, lo vamos a dejar acá con el shunke, espero que les haya gustado, fue bastante rápido, no se pueden quejar, buscamos hierro en dos segundos, acuerdense que subo videos todos los días de varias series, ¡y chau chau!